Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fracaderas Y hoy te pongo hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y da por ti Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Al primer güey que las quiera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y de veras Tú te pasaste de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fracaderas Y hoy te pongo hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Y si en tu frente hay algo extraño Y que las quiera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a todos